El disparador por excelencia es el tipo de cambio, el disparador por excelencia. ¿En qué momento estamos? Bueno, depende de cómo continúe siempre la política económica. Argentina tiene de las dos variantes. Tiene la variante donde se estanca en un nivel alto y después tiene la variante de aceleración. Más rápida o menos rápida. Todavía yo soy de los que creen que, no sin hacer nada, pueden sostenerla en un nivel alto, no sin hacer nada. Y Argentina en su historia tiene de las dos. Cuando termina el gobierno de Martínez de Hoz, que viene Lorenzo Sigó y hasta practica dos, tres devaluaciones sucesivas, la tasa de inflación, no obstante eso, pasa de 80, 90% anual a 120, que no es una aceleración como la que ha tenido, por ejemplo, el derrape del plan austral, donde hace 5, 9, 14, o todo el periodo posprimavera y demás. Yo hablo con estos nombres porque los recuerdo de memoria, pero estoy hablando de comienzos de los 80 o de finales de los 80. Entonces, es muy difícil sostenerla en niveles constantes, pero la Argentina tiene historia de sostenibilidad en niveles altos. Y, por ejemplo, podemos tomar este periodo histórico. Pasó del orden del 20, 25 anual, a 35, a 50, a 70, a 85 y 100. Todo en un periodo de tiempo de 10 años, 12 años. ¿Qué anclas hay ahora para que no se acelere todavía más la inflación? Porque las tarifas, dice que por fin, por fin, en el sentido de que el gobierno se puso en marcha, lo sufrirán los consumidores, se van a empezar a segmentar. No sabemos en cuánto tiempo, larga la segmentación. Eso va a pegar en la inflación también. Sí, pero a ver, tenemos dos o tres disparadores y tenemos una ancla, por decirlo de alguna manera. Voy a opinar en este contexto. El disparador por excelencia es el tipo de cambio. El disparador por excelencia. Las tarifas tienen un disparador más micro en el bolsillo que macro en el índice. Y después habrá que ver cómo es la demanda salarial. El rodrigazo fue un subproducto de algunos movimientos tarifarios, cambiarios y como frutilla de la torta, salariales. Hoy todavía no está eso, pero esos son disparadores. ¿Reclamos salariales de paritarias altas hay? Sí, hay, pero no, no. El rodrigazo fue otra cosa, pero hay. Acá hay demandas equivalentes a la tasa de inflación. Algunas más promovidas, otras menos promovidas. Algunas muy por arriba, otras menos. El camionero 131, pero vos decís 100. Divididas en el tiempo, es decir, no sé, no fueron gatillos de nafta, tarifa y salario al 150%. Eso fue otro periodo de la historia argentina con otro déficit fiscal y demás. Ahora, el ancla siempre es el cuidado fiscal y monetario. Siempre. ¿Hay ahora eso? No, no hay un desborde, pero tampoco hay ancla. O sea, Argentina tiene hoy una inflación de 90-100% dado que su política fiscal y monetaria generan una inflación de 90-100%. Después viene la anécdota, si algún precio se adelantó, si otro no se adelantó, si uno se anticipó, si el otro remarcó. Todas cuestiones irrelevantes. Yo voy a seguir en este esquema de comunicación, no por subestimar el problema, sino porque tenemos un año por delante para continuar batallando sobre la pérdida de virginidad del populismo, que termina mostrando que uno más uno es dos. ¿Qué es la pérdida de virginidad del populismo? Y que al final tienen que tomar medidas con las tarifas porque los subsidios no son ineternum, que al final tienen que mirar el desborde de los subsidios en los planes sociales porque no son ineternum y que querer tener un control como corresponde en esas cosas no es hablar o sinónimo de ajuste ni mucho menos. Estamos en un punto de inflexión de Argentina donde el que tiene que ser castigado en términos, entre comillas, castigados en términos de que si va a un voto no lo voten o como responsable de esa situación. ¿Quién genera esos desbordes? No quienes lo quieren arreglar. Porque si no, el que tiene intención de arreglarlo se inhibe del arreglo sopretexto del ajuste y la gente ya esa píldora no se la traga más. Entonces esa situación hay que arreglarla. No pueden valer las cosas lo que valen en la Argentina que lo pague el que lo usa, el que no lo usa que encima sea su producto una vez de deuda externa otra vez de deuda interna y otra vez de inflación que decir de emisión. Y la verdad que yo ya estoy aburrido de hablar de estas cosas porque yo me imagino la gente que está escuchando y es una vez más esta perorata. Entonces, creo que está llegando el momento de merecernos que exista una oportunidad para mostrar que este otro tipo de cosas haciendo las cosas bien, pagan. Porque yo no las he visto por muchos años en la Argentina hacerlas bien. Así que no es cierto que hacer las cosas bien terminen en ajuste y en derechización ni en neoliberalismo ni en todas esas cosas simplemente porque no se han hecho. Entonces asistimos a todo este tipo de cuestiones donde se tiran uno contra los otros y yo creo que así no vamos a salir. Mirá lo que acabas de mostrar de los billetes. Es un papelón. Vos pensá que los billetes de mayor denominación son como mínimo en cualquier país normal de 50 dólares. No quiero decir 100 dólares que es Estados Unidos. Pero 100 dólares hoy sería un billete de 30.000 pesos. No tengamos vergüenza, digámoslo. Entonces 30.000 pesos contra uno de mil. Eso ineludiblemente va a venir en la Argentina. ¿Y vos te crees que la inflación la produce el billete? De ninguna manera. Yo recuerdo cuando pasaba con los de mil con el de 100. Y el de 100 hoy... Es decir, 7 de cada 10 que circulan son estos de mil. Y es el de mayor denominación. El circulante 7 de cada 10 son los naranjas. Vos sabés que hace muy poco tiempo el de mil había venido justamente para facilitar el manejo de dinero. Y ya ahora pasa a ser el de 100 de antes. Mil lo cambiás por cualquier cosa. O sea, los precios... Te digo, realmente te llaman la atención cuando te vas un poquitito de la calle y salís después a comprar cuatro pavadas. Que a mí me gusta hacerlo ese tema. Y te digo, es insólito, insólito lo que vale ir a comprar tres boludeces y tenés que poner tres de esto, cuatro de esto, por cualquier cosa. Quiero compartirte. Macri estaba presentando el libro en el Centro de Exposiciones. Sí. Y quiero mostrarte un fragmento para charlar sobre propuestas de Macri u otros candidatos de Juntos por el Cambio. A ver si podemos ver. ¿Qué hacemos con el populismo? ¿Cómo ponemos un límite? Y tal vez, yo digo, no voy a decir más por quién, así no tenemos conflictos. El populismo lo inventamos en Argentina hace muchas décadas. y tal vez no nos vamos a sacar de encima primero que nadie. Cuando lo estamos transformando, se está transformando en una amenaza global. Hoy ya el populismo es una amenaza global. Es una de nuestras peores exportaciones. Exactamente. La gran exportación argentina que quedará ahí sello. Pero creo que nosotros tal vez le podemos marcar al mundo, si se da el sueño que tengo, que este es el fin del populismo por décadas, dar al mundo la pista de dónde hay que ir. Y que claramente lo más importante es entender que el populismo tiene un relato potente. Va por el lado del facilismo, de convencer a la gente de que no hay que trabajar, que no hay que evaluarse, que no hay que esforzarse. Y al principio se ve que es muy tentador. Y bueno, ese es el daño que nos ha hecho durante décadas. Esto fue en La Rural. Sí, sí, lo escuché vivo porque estuve en la presentación. Vengo de allá. Me invitaron y gestilmente fui. Tiene razón el presidente Macri en términos de que es un fenómeno internacional. No es más local. Y tiene razón también respecto a que tiene un relato potente. Pero yo quiero darle una vuelta más, una vuelta más de tuerca al tema. Termina teniendo razón indiscutible cuando hay con qué. cuando no hay con qué se le termina hasta el relato. Hacer populismo. Por supuesto. Cuando no hay con qué se le termina hasta el relato. Porque cuando no hay con qué y querés seguir dándole, inventando, te quedás sin dólares y te quedás con inflación. Que son los dos mecanismos que utilizás para verdaderamente usar las joyas de la abuela. Porque acá usar la joya de la abuela no es vender las porquerías que no funcionan para que funcionen. La joya de la abuela son las reservas internacionales y la terminás vendiendo en la última etapa del populismo. Y en la última etapa del populismo es mitis y en la última etapa del populismo tenés inflación. Y si al populismo que le toca irse todavía tiene un tiempo generoso por delante, no tiene más remedio que perder su virginidad. Que es entrar en algunas cuestiones de carácter ortodoxo que hace en los integrantes del populismo una batalla de todos contra todos porque empieza que el oficialismo te defraudó, que para esto no fue votado. Es decir, probablemente yo creo en la buena fe de alguno que se sienta defraudado sobre la base de que le prometieron que eso era posible. Entonces, es bueno que se lo viva in situ. Pero insisto, nadie tiene que hacer leña del árbol caído. Hay que juntarse, saber que eso uno no lo quiere nunca más, solucionarlo y aprender la lección de que en eso no debemos caer nunca más. Y vamos al corazón de la charla, según mi deseo, por lo menos. Sí. Que es el cómo. Si le toca gobernar a Juntos por el cambio, está claro el rumbo. Pero hablemos de la velocidad. Macri decía, cuando asumió en 2015, cómo se sale del populismo cada vez con menos populismo. Es decir, lo gradual. Hay que salir del populismo en 100 días, con medidas de shock muy fuertes, las reformas previsional, laboral, fiscal, lo antes posible. Hay que levantar el cepo de entrada. ¿Qué definiciones podrías dar sobre eso? Bueno, primero quiero reiterar una vez más algo que no es un eslogan y que realmente se nos ha hecho carne a los que estamos trabajando con eso y nosotros tenemos un mandato para seguir trabajando de esa manera. Esto de carácter apartidario, esto no es un programa de cambiemos. Yo lo reitero todas las veces que haga falta porque nosotros queremos participar como una porción integrante del próximo gobierno con el próximo presidente si se trata de un programa capitalista, occidental y progresista. Decir quién es nosotros. Que tenga como emblema el derecho de propiedad, el respeto a la propiedad privada y la regla de juego. Nosotros es la Fundación Mediterránea y el IERAL. Entonces, hago hincapié en esto porque nosotros hemos visitado primero a todos, a todos, desde el presidente que si contesta la visita lo vamos a ver también, para abajo. Gobernadores, justicia, sindicatos, y segundo, hemos visitado algunos de los gobernadores que casi hacen público su desvinculación de la alianza gobernante. Y entonces estamos preparando un programa para poner a disposición del próximo presidente de Argentina que conserve esas características. Si es cambiemos, será cambiemos, pero tengo que hacer siempre hincapié para mantener en columna esta idea de que gane quien gane tiene que ir por este camino. La segunda cuestión es que lo más importante es que sea integral. Después viene la cuestión de los anuncios y el formato manteniendo una línea y una coherencia. Argentina no puede ser un país que pase del gradualismo al shock y si el gradualismo falló todos se vuelven locos por el shock o ir por el shock y si el shock falló todos digan que esto hay que hacerlo pero gradualmente. el anuncio es integral de shock y uno abarcativo y en todos los frentes y luego viene la implementación que habrá que estudiar en cada caso y cuya magnitud tendrá que ver con la herencia. La herencia no es esperar hasta el último día porque uno no sabe lo que le va a quedar. Ya uno puede tener una docena de fotos estructurales. no con el segundo decimal donde está en autos de lo que le va a quedar. No vamos a hacer hincapié en yo no sabía que era de esta magnitud porque lo que va a quedar es un problema esta vez de carácter sintomático y de una gran magnitud. Es muy importante que la gente entienda esto. Muy. Y es muy importante dicho sin cinismo que le haya quedado a este gobierno faltando más de un año porque lo que no puede ocurrir dado que la gente no es tonta pero no entiende y no está metido en estos temas que esto pase justo el día que le toca a otro gobierno porque si no la gente va a creer que se va lo bueno y viene lo malo y eso no es así. Entonces la verdad es que lo que menos me preocupa es el formato en términos de shock o gradualismo y te vuelvo a repetir la idea shock y gradualismo no existió siquiera al comienzo del gobierno del presidente Macri es toda una fantasía eso. Vos podías implementar al revés de lo que se hizo shock fiscal con gradualismo monetario y se hizo exactamente lo contrario pero nunca hubo la idea de si es un shock o un gradualismo yo lo he escrito hasta en un libro y he sido actor de esa discusión no de esa implementación. Entonces tampoco las cosas son así tampoco es que esto requiera un día dos horas cien días la gente tiene que entender lo que esto debe generar es la idea de que se va a hacer algo que tiene horizonte y que tiene veinte semanas veinte días veinte semanas veinte meses veinte años todas las reformas en el mundo se hicieron en veinte años en treinta años pero vos no podés venir a decirle a los integrantes de la sociedad de un país que lleva doce años de estancamiento que necesita veinte años para reformarlo entonces es de un proceso acumulativo con anuncio con anuncio de que hay esfuerzos porque cuando uno tiene logros con los esfuerzos es muy lindo disfrutarlo eso es el progreso de verdad no el progresismo berreta del piripipi entonces eso hay que hacerlo en un proceso acumulativo hay que anunciarlo hay que dar el modelo de país que uno tiene en la cabeza hay que decir que el crecimiento sucesivo termina en desarrollo y hay que mostrarle especialmente a los más jóvenes que las cosas que consiguen en otro país respecto a calidad de vida muchas de ellas están influidas más que por salarios espectaculares por crédito sostenible pagable relativamente barato con oferta de bienes públicos con buena educación todo eso hace a la calidad de vida de las personas no a que si gano 140 mil pesos no soy pobre y si gano 139 mil son pobres esas mediciones mercantilistas de contador público con respeto a los contadores públicos que no tiene nada que ver con el crecimiento con el desarrollo con el crédito con el horizonte con la idea de me quiero levantar mañana porque si me rompo el culo tengo horizonte tengo a donde ir no que navego 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 y no sé para donde vamos eso es no tiene nada que ver si lo anuncio en un shock no lo anuncio en un shock tiene que ver con que bueno pero hay mucha discusión del cepo se levanta el primer día el cepo como restricción se levanta el primer día porque es una anomalía gravísima no genera más inflación no porque tiene que haber un nuevo régimen cambiario una nueva política cambiaria una nueva política monetaria que no coexisten ni con libre albedrío flotante y qué sé yo porque no tenés con qué ni tuvimos con qué eso es un error diagnóstico del 2015 ni cepo una cosa es un camino de llegada la otra es un lugar en el cual nunca más debemos estar pero de nuevo vos lo que vas a necesitar es gente talento autoridad mucha credibilidad gente decente gente decente gente que la gente lo mire y crean esos tipos hasta que lo agarren un furcio el próximo gobernante argentina tiene que tener en claro si te agarran un furcio cagaste cagaste porque vos lo tenés que vender crédito imagen que venís a laburar que sos decente que sos uno más de ellos que es lindo ir a laburar que es lindo ganar plata y comprarte una pilcha yo recién escuchaba yo no viajo en colectivo no viajo el colectivo en las ciudades depende mucho de los gobiernos porque no hay más lugar para que entren los autos pero no tiene que ser un mérito viajar en colectivo tiene que ser un mérito que seas un joven trabajador y que tengas crédito para comprarte un auto y que cuanto más tipos viajemos en auto mejor ¿por qué tenemos que ir para atrás? ¿por qué hay que mostrar que viajas en colectivo? si vos sos laburante ganaste guita tenés crédito y te podés comprar un auto cuando mi viejo cambiaba un auto y yo era pibe íbamos a la casa de los familiares tocabas bocina y le mostrabas a tu tía a tu hermano a quien fuera y decís che cambié el auto y te felicitaban era un mérito que tenés que tener vergüenza que tenés que tener vergüenza se usaba te juro que se usaba yo tengo 65 pirulos cuando cambiábamos un auto íbamos a la casa de los tíos a mostrarles que cambiaste el auto ¿y qué tiene de malo eso? ¿por qué tengo que mostrar que tengo que ir en colectivo? por sí o por no ¿y vos estás para manejar el auto de la economía? ¿estás para ministro? no, si estoy no lo sé la voluntad la vamos a tener eso después lo decidirá la autoridad política y permaneceremos o no acorde a los resultados y si la pegamos con lo que hay que hacer y si no se terminó pero estamos en un punto de inflexión hay que dar esta batalla de aspirar a más no de aspirar a menos resulta que hay que tener vergüenza ¿por qué? me niego rotundamente a eso muchísimas gracias por haber venido no de aspirar a más